Lanzados, y no podía faltar esa celebración a este festival de presidente, Brian Myers, que oye, has conquistado todo, Europa, Estados Unidos, México, y tan jovencito. Sí, gracias a Dios, de verdad que siempre le doy gracias a Dios, siempre lo primero para mí, para mi carrera, en verdad, a mis fanáticos, de verdad que es un sueño para mí estar aquí en este festival, que es uno de los eventos más grandes del Caribe, ¿me entiendes? Yo en mi año y medio de carrera que llevo, ¿me entiendes? Ya estoy pisando aquí donde están los grandes, ¿me entiendes? Las grandes estrellas, y me siento muy feliz, de verdad, me siento muy contento, de verdad que esto me da muchas ganas de trabajar, le doy las gracias a toda la gente que me apoya y que hace que yo pueda estar en estos eventos y pueda seguir haciendo música. Te oigo hablar, mi Brian, y te lo juro que digo, es como canta, a ti te oyes como cantas con esa voz en salona que nos encanta, ese estilo, ¿tú qué dijiste? Yo canto, quiero cantar, tengo voz, no tengo voz, es mi estilo, algo nuevo. Sí, 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 yo pensaba pues, desde chamaquito, creía que tenía un talento, no sé, me fui desarrollando poco a poco, mientras fui escribiendo música, fui grabando, y ya, ¿sabes? Ya llegó el momento que creé el personaje de Brian Myers, ¿me entiendes? Exacto. Como los viejos tiempos, a ver, cuéntame esta canción, este video musical que me encanta, todo lo rosado, te me hace súper sexy en el video musical. Sí, gracias, baby, gracias. Este es un tema que es un reggaetón, es un tema más comercial, es una canción que le gusta mucho a la gente que no le gusta lo que habla malo, ¿me entiendes? Lo que es el trap, lo que es Brian Myers hablando sucio, ¿me entiendes? A mí sí me gusta ese lado también, ¿eh? Sí, sí, no, ese lado siempre va a estar, ¿me entiendes? Qué bueno, porque nos gusta. Sí, pero siempre es bueno lanzar, ¿me entiendes? Música para todo tipo de público. ¿Esa modelo de viejos tiempos es mexicana, dominicana, puertorriqueña, cubana? Esa es colombiana. Ah, las colombianas también son muy guapas. Sí, sí, las colombianas son muy buenas, y Colombia también me gusta mucho. ¿Y qué podemos esperar ya en los últimos meses del año, de tu parte? Viene mucha música, viene mucha música, viene mucho trap, mucho reggaetón, vengo con un trap que se llama Ojalá, vengo con otro que se llama Noches de Fantasía, vengo con un reggaetón que se llama Volvamos a Hablar, vengo con muchos temas, vienen muchas canciones de Brian Myers. Y llegas en triciclo aquí al festival, oye, yo pensaría que llegarías con un Lamborghini o algo, pero el triciclo dijiste, me lo llevo. Sí, sí, lo saqué hoy a pasear, o sea, se lo quité ayer a un primito mío. Ay, tan bello, gracias por estar con nosotros y enhorabuena, oye. Me encantó conocerte. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, Brian Myers. Vámonos.